¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bienvenidos a este nuevo canal y bienvenidos a Black Squad He estado echando unas partidillas y digo, joder, tengo aquí Han mandado el aviso este, la noticia de que van a quitar ya dentro de dos días el contenido de Halloween Van a quitar las cajitas de Halloween y digo, joder, tengo aquí unas cuantas llaves y unas cuantas cajas de Halloween No las he llegado a abrir, así que digo, a ver, a ver, a ver que no sale porque había algún arma chula, quiero recordar Pero no sé hasta qué punto era chula o no, o son mierdecillas, hay mucha mierda temporal, también es verdad Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos depara mi amiga la calabaza ¡Truco o trato! Vamos ahí, la primera en la frente Vamos ahí, el Blaser R93 Halloween King, ya tenemos la primera arma Vamos al inventario otra vez, joder, inventario otra vez, artículo, cajita, Scary Pump Kick Box Y vamos a por la segunda Tenía que haber el botón aquí abajo de abrir otra más, abrir otra más, etcétera, etcétera ¿Se viene otra arma en condiciones? La misma, claro que sí, venga, pues dos veces la misma, cracks ¿Por qué no me das otra vez la misma? ¿Eh? ¿Me das otra vez la misma? Please, venga Como no hay cosas posibles dentro de la caja, pues dame la misma caja otra vez Y ya está, ¿no? O sea, dame la misma arma Ahora otra vez, la R9... ¡Uuuh! Esta está guapísima Esta me mola un huevo De puta madre Vale, siguiente No sé cuántas llevamos ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Tres, no? Bueno, hasta que se me acaben las llaves No sé cuántas he comprado, creo que he comprado cinco y tenía otras cinco ¿Este está guapa también? Un poco rosa, un poco Gaylord Pero, bueno Puede valer, puede valer Vamos a por Reggio Siguiente cajita Venga, venga, venga Estas cajas son las que merecen la pena, ¿no? Las que se compran con oro Taca, 12 GL Pumpkin Burgundy Estupendo ¿Qué tengo aquí? Ah, el chaleco... Joder Estas cosas que son tan obvias, que son permanentes No sé qué coño hacen ahí, de verdad Venga, pues solo me falta que me des otro par de ellas Creo que había cinco o seis, ¿no? La ACR Estupendo Maravilloso Espectacular No, no, seguimos ahí abriendo cajitas de calabaza, ¿eh? Ahora voy a ver cuántas llaves me quedan Yo creo que me quedaban siete o ocho llaves No, no pueden quedar siete o ocho llaves Tienen que quedar menos Tienen que quedar cinco, venga ¿Y qué hacemos con lo repetido, tío? O sea, aquí la probabilidad de las cajas Se la tendrían que currar un poquito más, ¿eh? Uh, me quedan tres llaves nada más, ¿eh? Me quedan tres llaves Y voy a ver qué más hay en el listado A ver si hay algo que... En esas dos que me faltan Lo quiero sí o sí La SR-47 Esta también está buena Está buena, buena, guapa, quería decir Buena para las mujeres En fin Me quedan dos, ¿eh? Voy a abrir estas dos de aquí abajo Vamos a ver qué puede tocar La AK-47 El hueso este mola, ¿eh? El hueso está chulo La M4 sería la clave, macho La M4 sería la clave Ahora mismo es lo que utilizo, ¿eh? Ahora mismo es con lo que estoy La M4 a tope de sirope Y estaría muy guapo que me tocara Esa dark no sé qué leches Venga, venga, la M4 La M4, la M4 AK-12 otra vez Pero desgraciado No deja de darme mierdas AK-12, o sea, M4 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 No me repitas lo mismo No me repitas lo mismo M4 DSR-1 otra vez Pero ¿por qué toca siempre lo mismo, tío? ¿Y qué hacemos con eso? Que... Y tengo por aquí una llave Black Squad Key Yo creo que esto Puedo abrir Cualquier caja ¿No? Lo que pasa es que esto me va a dar basura Venga, ya que lo tengo aquí Confirma La abrimos y a tomar por saco Esta caja ya la han quitado, eh Si preguntáis de dónde es Si no os acordáis Ya la han quitado ¡Ojo! Una caja Not bad Not bad Not bad Vamos a ver qué tengo Porque Fijaros, eh 11 cajas A ver La S15 DSR-1 AK-12 SR-47 AK-12 otra vez ACR AK-12 otra vez DSR-1 otra vez G-17 Y dos veces Lo mismo Son unas 7-8 cosas En total De forma permanente Así que Nada Pero que nada Mal Lo malo es que no juego Con ninguna de estas Eh... Y cago con las repetidas Tío ¿Se podrán vender o algo? Yo creo que sí Que se pueden vender, eh El DSR-1 Vamos a ver Porque yo creo que es Incluso más lento Que el XMC Sí, sí Lo que no sería Es el R-93 Bueno, es un poco más estable Pero hace menos daño Menos tasa de disparo Etcétera, etcétera Lo que sí que voy a hacer Es esto, tío Aunque sea la misma Es mucho más guapa Que la otra Que la de por defecto Vale, a ver Tengo 2020 balas ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podría abrir Unas cajas A ver si me toca Esta M4 Voy a abrir hasta 1000 ¿Vale? Voy a abrir hasta 1000 Si me tocara esta M4 Sería la leche Vamos Venga Movimiento O sea, voy a abrir Unas 10 cajas ¿Vale? Esta es la primera ¿Vale? Volver a comprar Esta es la segunda Volver a comprar Esta es la tercera Volver a comprar Estos son los timos Estos son los timos, tío Acostumbrado a las otras cajas Esta es la quinta Madrecita Deja de darme oro Deja de darme oro Dame Dame la puta M4, tío Dame la puta M4 La última La última, eh Y no me da la M4 Tío, ¿cuántas cajas hay que abrir Para que te toque la puta M4? Es que no lo entiendo, eh No lo entiendo Y estos 1000 que me quedan Voy a comprar Alguna llave más Yo creo Si sé dónde era Creo que es en esta de aquí Aquí está Venga, vamos a comprar Una Vamos a comprar Dos Vamos a comprar Tres Vamos a comprar Cuatro Y vamos a comprar Cinco Venga Cinco por aquí Y ahora vamos a abrir Esto de la M4, eh Ahora es cuando va a salir La M4 Son cuatro cajas en total Vamos allá Una, dos y tres Cien putas medallas, tío Cien putas medallas Pero, pero vamos a ver ¿Tan difícil es que me des Con todas las que he comprado La puta M4? Ahora, ya me quedé sin Sin balas Y claro, si quiero comprar balas ahora Ya no puedo hacer ninguna oferta, ¿no? Estupendo Pues nada Vamos a recibir todo esto Lo almacenamos por ahí Las llaves también Recibimos todo Ahora cojo las llaves Esto hay que hacerlo de uno en uno No me preguntes por qué Pero hay que hacerlo de uno en uno Venga, vamos Vamos a las llaves de Halloween Que me han dado bastante más alegría Aunque toquen cosas repetidas Es que me da por saco ¿Por qué tienen que tocar Cosas repetidas, macho? No tiene ningún sentido Vamos allá Cinco cajitas Creo que Vamos a abrir Y a ver qué tal, eh Venga La M4, chico Chico, chico AK-12 Not bad Not bad La Black Cat mola, eh Me gusta más la Black Cat Que las mierdas que van saliendo por ahí Eh, artículo, caja Eh, eh Esta por aquí Pero yo quiero la M4, eh Quiero la M4 Quiero la M4 Mi amor Quiero la M4 Bueno, cuchillo No está mal Que solo tenía el de por defecto Claro que sí Ahora me lo pondré Ahora me lo pondré Porque eso No me lo esperaba, eh No me lo esperaba Sé que está por ahí He visto el Femur Que es lo que Lo que llama más la atención, ¿vale? Pero hay un montón de armas Para que salga una repetida Joder, qué probabilidad hay Bueno, eso es porque tienen Obviamente Distintas probabilidades Otra AK-12 Si no, no es normal Que me toquen Tres o cuatro AKs-12 Y no me toque Ninguna M4 Vamos Vamos, mi niño Dame una M4 Dame una M4 La estoy esperando Ahí está La MDR en rosita Me cago en Black Squad Me cago en Black Squad La última, eh Vamos a por la M4 Vamos a por la M4 Black Cat Que seguro que está chula O eso o el Femur, tío Espérate, ya te pido hasta un triste Femur Para que veas, eh Vamos, venga Un Femur o la M4 Un Femur o la M4 Vamos La puta ACR otra vez, tío La puta ACR otra vez Pero cuántas ACR tengo O sea, cuántas ACR tengo Una Ah, que las tengo aquí para acumular Vale, joder, soy tonto Digo, encima me las han Encima me las han robado todas Vamos a ver Vamos a ver Porque es que esto es un cachondeo, tío Esto es un cachondeo Bueno, ganan las AK-12 Yo creo, eh AK-12 Tengo una Dos Esta tiene otro skin Tres AK-12 Tres AK-12 Cuatro AK-12 Madrecita de mi vida Qué triste Qué triste Que me toque tantísima basura Venga, pues nos pondremos este cuchillito Y principal No me ha tocado ninguna M4 No me ha tocado ninguna skin de esta escopeta Y no me ha tocado ninguna skin de la XM Por cierto, esta escopeta me la compré en el vídeo anterior Si no lo habéis visto Verlo, verlo, verlo Que te quiero verlo Y creo que no tengo nada más Me gusta casi más este, eh Voy a poner este, hombre Es que creo que hay veces que se Que se descoordina eso, eh Not bad Not bad Not bad Y licencias hay para comprar Por ahí Ah, vale Se pueden equipar Genial Es que el otro día estuve echando la partida PVE Y no sabía exactamente para qué era eso Jugaré competitivo Voy a dejar aquí el vídeo Porque el objetivo del vídeo de hoy Era simplemente abrir esas cajas Y ya no tengo más llaves Ni tengo balas con la que comprarlo Así que nada Voy a ver si grabo un poquito competitivo Porque desde que subieron esta nueva temporada Todavía no tengo ni siquiera rango He jugado solo dos En una he quedado MVP En la otra he perdido Pero he quedado el mejor de mi equipo Así que nada Esperar a que me emparejen con alguien De mi De mi Con mis skills Aunque ya sabéis que no son muchas Pero bueno Me he comprado esta también Que estaba por una Estaba por una medalla me parece O por 10 medallas Algo así Me la voy a poner que queda muy chula Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Hemos sacado alguna cosita Muy mal eso de que se repitan Todas las armas Y creo que se pueden Se pueden vender Me parece Las skin O tradear Pero no tengo ni idea De cómo se hace Si me explicáis Cómo se pueden tradear Y queréis alguna Y tenéis cualquiera Que yo no tenga Os la cambio Sin ningún tipo de problema Así que nada Dicho y hecho Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Chao chao ¡Suscríbete al canal!